Saludo a todos, queridos hermanos, en este día gozoso de la solemnidad del Sagrado Corazón. Y en esta Iglesia, San Hipólito, donde la Comunidad de los Padres Jesuitas sirve durante todo el año, pero he llegado a este día de una manera especial. Por eso saludo al Padre Superior y a la Comunidad, un saludo agradecido y reconocimiento de su dedicación y de su entrega durante tantísimos años en la ciudad de Córdoba. Y a Carlos, delegado diocesano del Apostolado de la Oración, y a todos los que sois devotos del corazón de Jesús, integrantes del Apostolado de la Oración, o simplemente queréis hoy celebrar esta fiesta grande, que lo es, en la Iglesia Universal. Las fiestas litúrgicas tienen este sentido, que nos traen aquello que celebramos. ¿Y qué celebramos hoy? Pues el amor de Dios, que se ha acercado hasta nosotros en el corazón de Cristo. Un corazón que es como el nuestro, plenamente humano, mejor que el nuestro, sin pecado. Pero es un corazón que siente, que padece, que se alegra, que se emociona. Es un corazón que ha sufrido el dolor, la angustia, la soledad, el abandono. Y que ha sentido también el gran consuelo de Dios y de los hombres. A lo largo del Evangelio aparecen tantos momentos en donde Jesucristo expresa de una manera espontánea, natural, los sentimientos de su corazón, los sentimientos de su corazón. Y en este corazón, el corazón humano de Cristo, se acerca hasta nosotros el corazón de Dios. ¿Dios tiene corazón? ¿Dios no es un ser abstracto, lejano, inaccesible, solitario, aburrido? O peor, implacable, justiciero, que está como al acecho de si hago algo mal para castigarme. Hemos conocido el corazón de Dios a través del corazón de Cristo. Y este corazón de Dios, que nos acerca a Jesucristo, es un corazón lleno de misericordia. Es un corazón capaz de amar, de amar sin medida, de amar todavía más. Cada uno tenemos una idea, hasta dónde llega. Bueno, pues el corazón de Dios, que en Jesucristo se ha hecho cercano a nosotros, es un corazón que ama más todavía, de lo que nosotros podemos imaginar. La fiesta de hoy, por tanto, es la fiesta del amor de Dios a los hombres. Es como el motor principal de todo el año litúrgico y de toda la historia y de toda nuestra vida, el amor. El amor que Jesucristo ha expresado hasta el extremo en su muerte y ha quedado ya perpetuado, feliz y glorioso en su resurrección. Ese amor es el que hoy celebramos en la fiesta del sagrado corazón de Jesús. Y a quien no le gusta sentirse amado, es lo propio. Estamos hechos para eso, para sentirnos amados, para ser amados y para amar en consecuencia. Pero primero, ser amados, es lo más radical de nuestro corazón, ser amados. Necesitamos ser amados y desde ahí somos capaces de amar, de amar a los demás, de amar y perdonar, de amar más todavía y de parecernos, amados, aunque sea de lejos, a este corazón de Dios que se ha hecho carne en el corazón de Cristo. Fijaos que en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad ha habido muchos movimientos sociales, políticos, culturales y algunos proponen que la fuerza que transforma el mundo es el coraje, incluso el enfrentamiento, incluso la lucha, la lucha de clases, el odio. Están equivocados. Eso puede ser que produzca una revolución pasajera, que puede durar incluso un siglo. Pero lo que verdaderamente permanece y transforma el mundo, y transforma nuestro corazón y la vida, es el amor. Está así constatado desde el punto de vista histórico y científico. No es solamente una apreciación. Pues este amor es el que Jesucristo ha querido manifestar. Y nos lo ha manifestado hasta el extremo de su pasión, de su muerte en la cruz. Por eso contemplamos la pasión y la muerte de Cristo. Porque ahí descubrimos un amor más grande. Como recuerda San Juan de Ávila, amó más que padeció. Si nos entretenemos en contemplar los dolores y los sufrimientos de la pasión de Cristo, no es para quedarnos ahí, sino para descubrir un corazón que ama. Y que ama sin medida. Y que habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este es el amor de Cristo. Y ese amor como que ha explosionado en la resurrección. Fijaos, Jesucristo es el único que ha vencido la muerte. La ciencia y la técnica han conseguido mucho en este campo. De la medicina, de sanar nuestros dolores, de mitigarlos. Pero al final, antes o después, tenemos que morirnos. El único que ha vencido la muerte, en la historia de la humanidad, ha sido Jesucristo. Y esto nos suena especialmente en estos tiempos en que estamos amenazados. Siempre la vida humana está amenazada. Pero en estas circunstancias de pandemia en que hemos visto a tantos contemporáneos nuestros, pues terminar sus días por esta pandemia, estamos amenazados todos. Pues acudimos a Jesucristo. Tú que has vencido la muerte. Damos la esperanza de una vida que no acaba. Tú que has convertido la muerte en un tránsito hacia una vida mejor. Concédenos afrontar la muerte y las limitaciones previas a la muerte. La inutilidad, las goteras, las fragilidades. Concédenos afrontar todo eso con serenidad, con esperanza. El final de nuestra vida no es la muerte. Nuestra vida no es un apagamiento progresivo. sino que nuestra vida es un camino hacia la vida plena en la cual Jesucristo vive ya y desde la Eucaristía nos comunica a todos ese amor sin medida que nos hace esperar lo mejor de nuestra vida que está todavía por suceder. Encontrarnos con Él ya ahora por la fe y por el amor pero un día cara a cara y poderlo abrazar y saciarnos de su presencia y de su amor para siempre, siempre. Santa Teresa le gustaba mucho repetirse esa palabra dice que hacía oración muchas veces solo con esa palabra para siempre, para siempre, para siempre. Haber conocido a Jesucristo es para siempre. No es algo que se termina. En este mundo todo acaba. Pero haber conocido a Jesucristo es un amor que no acaba para siempre. Pues en este misterio de amor que Dios nos tiene y que se ha manifestado en Jesucristo el propio Jesucristo ha encontrado rechazo ya en su vida histórica en la tierra. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Los suyos somos nosotros. y entre todos lo hemos echado fuera. Es un drama tremendo para la humanidad. El drama de Jesús ha venido de parte del Padre para expresarnos su amor. Él no nos ha hecho ningún daño ni nunca nos lo hará. Y los suyos no lo recibieron. Lo hemos echado fuera. De mala manera lo hemos crucificado. Fuera del campamento. Como un maldito de Dios y despreciado de los hombres. Pero si Dios lo único que ha hecho con cada uno de nosotros es el bien ¿por qué lo tratamos nosotros así? ¿Qué gran misterio? Pero ahí está desde el comienzo de la creación el pecado original y después los pecados personales que no son este o aquel acto. Sí, ciertamente son actos concretos pero es sobre todo una postura de dar la espalda a Dios de no querer cuentas con Dios de molestar que Dios esté presente y si fuera posible borrarlo del mapa. Pero ¿de dónde viene tanto odio? Si Dios nos ha tratado siempre muy bien. Si Dios es amor y lo único que sabe es amar. la devoción al corazón de Jesús nos recuerda que ese drama tiene una solución. Ha sido por parte de Dios enviarnos a su Hijo con un amor más delante si cabe. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único no para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él. Y la prueba de que Dios nos ama es que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Cuando el corazón de Jesús se aparece en aquellas revelaciones a Santa Margarita María le recuerda en pocas palabras este drama mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que de ellos recibe en la mayor parte de las veces ingratitudes ofensas desprecios pecados la devoción al corazón de Jesús nos hace sentir que el amor no es amado pero ¿y esto cómo se explica? es un misterio para nosotros porque lo vemos realizado en nuestro propio corazón anda que no hemos meditado veces en el amor de Dios en el perdón de Cristo en la sobreabundancia de este amor sin embargo muchas veces nos olvidamos de él y de manera colectiva pues vivimos en un mundo que se aleja de Dios que se aparta de Dios que no quiere saber nada de Dios que le estorba Dios y en esa comunicación de Jesús del corazón de Jesús a Santa Margarita María le invita a que ella colabore en una respuesta de amor más grande de lo que pudiera o debiera corresponderle a ella y a eso venimos esta tarde a contemplar el amor de Dios que es inmenso que no tiene límite que es para nosotros continua misericordia pero al mismo tiempo darnos cuenta de que es un amor ofendido que es un amor olvidado que es un amor despreciado incluso por nosotros en muchas ocasiones y ahí Jesucristo abre su corazón de par en par para ofrecernos su amor de perdón su amor de misericordia su amor sin medida a quienes le ofenden nosotros a uno que nos ofende le tenemos a raya y si sigue ofendiéndonos procuramos no tratar con él pues Jesucristo se siente especialmente atraído por los pecadores que le han ofendido y expresa y manifiesta con ellos un amor que nosotros no podemos imaginar lo experimentamos en nuestra vida cuando nos sentimos amados por aquel a quien hemos ofendido mirarán al que traspasaron terminaba el evangelio diciendo aquel cuerpo sin vida colgado en la cruz pues iban ya rematándolos para poderlos descolgar cuando llegaron a Jesús estaba muerto y no hubo que rasgarla en las piernas para que se desangrara ya del todo y el soldado tomó la lanza y le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua para que se cumpliera la escritura mirarán al que traspasaron el corazón de Cristo ese símbolo está tan presente en nuestras vidas es un corazón traspasado lanceado herido pero lo que es por parte nuestra herida de amor lanzada para rematarle es por parte suya una puerta que se abre de amor y de misericordia para cada uno de nosotros por eso la devoción al corazón de Jesús y el culto al corazón de Jesús nos abren a una esperanza y una confianza sin límites cuando Santa Faustina Kowalska recibe estas revelaciones también privadas todo se resume en una frase Jesús confío en ti sagrado corazón de Jesús en vos confío en ti confío he visto a tantas personas morir con esas palabras en su boca me he quedado profundamente edificado personas a las que he atendido como paro en los momentos últimos de su vida he repetido una y otra y otra sagrado corazón de Jesús en vos confío en vos confío esos momentos que serán seguramente terribles de lucha y de esa confianza plena en Jesucristo no nos abandonará nunca por eso la devoción y el culto al corazón de Jesús no solamente es una novela rosa de amor es un amor que lleva sacrificio porque amor con amor se paga máxime cuando nos consideramos pecadores y también representantes del mundo entero pecador que quiere excluir a Dios de la vida y de la sociedad nuestro amor a Jesucristo debe ser un amor aunque sea muy pobre y con toda humildad un amor de reparación quisiéramos tener mil vidas para podérselas dar a Jesucristo y poderle de esta manera satisfacer lo que tantas veces el pecado le ha sustraído el nuestro y el ajeno quisiéramos como reparar aquellas ofensas nuestras y ajenas y la fiesta del sábado corazón está llena toda ella de esta idea concédenos ofrecerle una cumplida reparación que podamos amar a Jesucristo en lo que nos falte de vida que no sabemos cuánto es poco porque al final la vida se acaba enseguida y podamos amarle eternamente en este mundo podamos amarle mereciendo y reparando y en la vida eterna podamos alabarle y cantar su amor para toda la eternidad a eso viene la fiesta del sagrado corazón a empaparnos de su amor a recordarnos es un corazón ofendido por nuestros pecados pero no se ha enfadado con nosotros es un corazón que nos perdona y que una y otra y millones de veces está dispuesto a amarnos más todavía sagrado corazón de Jesús en ti confío en vos confío por eso en estos momentos de dificultad que vivimos a muchos niveles no dejemos no dejemos de repetir sagrado corazón de Jesús en ti confío cualquier otra cosa puede fallarme incluso mi propia salud incluso mi propia vida se puede romper pero tú nunca me fallarás sagrado corazón de Jesús en ti confío y junto a Jesús su madre van juntos siempre también en esta fiesta porque hoy celebramos el sagrado corazón de Jesús y mañana el inmaculado corazón de María son dos corazones plenamente sintonizados y sincronizados y simpatizantes desde el momento de la encarnación cuando el verbo se hace carne en las entrañas virginales de María expresa aquí estoy para hacer tu voluntad que es o son las palabras mismas con las que María acepta la vocación de Dios a ser madre del Hijo Eterno he aquí la esclava del Señor hágase un mismo en tu palabra en esa sintonía se han sostenido y mantenido durante toda la vida él y ella ella y él en la vida de Nazaret en la vida pública junto a la cruz ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu hijo en Pentecostés y ahora en el cielo para siempre acudir a Jesucristo no lo podemos hacer sin tenerle presente a ella y acudir a ella no lo podemos hacer sin tener presente a Jesús lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre él y ella ella y él Jesús y María María y Jesús y en este año a su lado está José castísimo esposo padre de Jesús hombre trabajador fiel humilde prudente la figura del padre que Dios ha puesto en la Sagrada Familia pues acudimos a Jesucristo por intercesión de la Virgen María y también por la de San José su castísimo esposo en este día del Sagrado Corazón de Jesús que así sea gracias agradecí